en contra del gobierno porque dicen que sienten que en alguna postura te van a mandar a la Guardia Nacional, es decir, que es un gobierno represor. Repito, yo hablé con Florio Segura y le pedí la integridad física de mi compañero locatario y dialogar sobre el tema. Yo le dije, quítame la gente, yo calme a los locatarios. Aunque no éramos del problema y del conflicto, pero salimos en el apoyo de un compañero comerciante en estado de indefensión. Lo que hicieron al vendedor de frutas no se vale ni a él ni a su esposa. Lo golpearon, le subieron a la patrulla, todo el mundo lo vio y lo sabe. Al comerciante, a Luis Fernández de Arechiga, lo estaban del canto. Esto se llama represión, esto no se llama la actualidad. La actualidad es llegar y controlar el problema. Si no tienen capacidad para resolver un problema, entonces no son actualidad. Si van a llegar a fomentar la violencia, están equivocados. Yo le dije al licenciado Segura, o se sienta a dialogar el presidente municipal con las partes afectadas. Gracias. Con las partes afectadas, esto ya, y se lo digo ahorita, se volvió en un problema social. Porque ya golpeó al CUT de motos, ya golpeó a periodistas, ya golpeó al señor Madero, ya golpeó a los ventiladores ambulantes. Es la verdad, hija. ¿Quién sigue? Ya le paró la obra. ¿Cuántos millones le costó al señor Madero parar ahí? Si no son cacahuates. Ya está golpeando a los ventiladores ambulantes. Ya golpeó a los focados. Ya golpeó a los toledos. Y ahora está con los comerciantes de Pino Suárez. ¿A dónde vamos a parar? ¿Por qué no quiere el diálogo? ¿Más bien? A cuatro personas, dos vendedores de la vida pública, que tienen un derecho laboral y constitucional, y dos comerciantes de mercado? ¿Cuatro hombres y una mujer? Cuatro hombres y una mujer. Oiga, que usted también se lo estaba queriendo llevar. No, no, eso es mentira. Yo estaba dialogando, y mi respeto para el señor Segura, que entró al diálogo, me dice, págame la gente. Yo paré a la gente que me concierne, de mercado Pino Suárez. ¡Gracias!